Pueblos indígenas en Michoacán requieren mayor presencia en el Estado, expresó Abundio Marcos Prado, miembro de Nación Purépecha, durante una reunión con el candidato a gobernador por el PRD, PT y Convergencia, Silvano Aureoles. ¿Pero dónde está la presencia indígena? Pero sí quieren votos de nosotros, los diputados, los candidatos a diputados. Eso no es posible. El candidato Silvano Aureoles se comprometió a atender temas de financiamiento para el desarrollo de proyectos, rescate de las lenguas indígenas, cuidado de recursos naturales y aprobar una ley de derechos indígenas en Michoacán. No los estoy convocando ahora para que me ayuden a juntar votos, ni los estoy convocando ahora para que me den algunas ideas y poder con ello construir un discurso. En el Estado, el 15% de la población es indígena y demandan tener presencia en la sociedad desde el sector político, salud, educación, entre otros. Para Cuasar TV, Karina Arreigue. Para Cuasar TV, Karina Arreigue. Para CuOS. Para Cu